En la revista en las últimas horas, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, ha reiterado que si el Tribunal Constitucional considera el recurso presentado por el MAS para la repostulación y reelección de las autoridades, entre ellas el presidente, estaría incurriendo en una ilegalidad. Luis Revilla no precisó si podría ser candidato a la presidencia del Estado. Sin embargo, está seguro de que si el Tribunal Constitucional procede a considerar el recurso que presentó el MAS, se incurriría en una ilegalidad. No existe en ninguna norma, en ninguna ley, la posibilidad de que el Tribunal Constitucional modifique la Constitución. Eso no existe. La Constitución dice muy claramente cómo se modifica, y es a través de un referéndum. Y un referéndum ya se ha dado en el país el año pasado, y ya todos conocemos, por supuesto, el resultado de ese referéndum. No hay forma, no hay manera de que eso ocurra, de que el Tribunal admita ese recurso, porque claramente se trataría de una acción ilegal. Asambleístas del oficialismo presentaron una acción abstracta de inconstitucionalidad para posibilitar la repostulación de Evo Morales. El Tribunal Constitucional debe definir si considera este recurso legal. Y en un congreso, Solvo determinó trabajar para poder ser un partido a nivel nacional. Los acompaña su representante acá en Santa Cruz, vocero del partido político Sol.vo, Juan Pablo Flores. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué otras determinaciones hubo en este encuentro sostenido en La Paz? Muy buenos días. Efectivamente, el día viernes 22 y sábado 23 de septiembre, hemos reunido en la Ciudad de La Paz, como Sol.vo, todos los responsables en los nueve departamentos y el alto, para determinar sobre la coyuntura actual que vive el país. Hemos optado por la opción de darle una nueva alternativa al país para poder consolidar un instrumento político donde ya no exista el pasado de tantos años que ha estado gobernando, así como también los 11 años que ha gobernado el MAS. ¿Se determinó participar en las elecciones presidenciales con Luis Revilla como candidato en las elecciones municipales y de gobernadores un año después? Pretendemos, con el pasar de los días, presentar al Tribunal Constitucional para la recolección de firmas y así poder tener el partido a nivel nacional. Yo creo que en estos momentos hablar de candidaturas es algo muy prematuro, ya que no se tiene todavía el instrumento consolidado. Lo que pretendemos no es hablar de personas en cargos públicos, sino de construir una visión del país, una nueva alternativa donde nos vaya bien a todos los bolivianos y las bolivianas. ¿Qué lo diferenciaría de los otros partidos y agrupaciones políticas? Nosotros tenemos lo que se pretende es una nueva visión del país, jóvenes al mando, donde ya no esté la vieja escuela política ni el movimiento del socialismo que ha tenido ya gobernado 11 años. Queremos una nueva renovación política, nueva visión del país, interesarnos y preocuparnos por el medio ambiente, nueva generación de políticos para la nueva construcción del Estado. Por eso se alejaron de los líderes políticos, expresidentes que firmaron un pronunciamiento, no lo hizo Luis Revilla. Efectivamente, nosotros vamos más allá del pronunciamiento que se haya podido dar. Estamos creando una alternativa para la construcción de un nuevo país. Pero ese pronunciamiento no era una plataforma política, era una opinión de cada uno de estos líderes políticos. Por el mismo hecho, el hecho de ser solo una opinión política, lo que nosotros estamos formando es una alternativa que vaya más allá de las palabras u opinión de que cualquier líder político pueda dar. Efectivamente, nosotros queremos construir una nueva visión de Estado. ¿Y qué acciones puede tomar Luis Revilla, Sol.bo, en esta ocasión, ante este recurso presentado por el oficialismo para la reelección? Nosotros ya emitimos un pronunciamiento, como Sol.bo, el día sábado en la Ciudad de La Paz, en el cual estamos en contra de toda ilegalidad, ¿no? Claramente la Constitución está para respetarla y establece no a la reelección del presidente Evo Morales. Razón por la cual, yendo más allá desde ese punto, lo que planteamos al país es una nueva alternativa política. En vistas a elecciones, que si bien puede ser en el 2019 o 2024, lo que queremos es consolidar un nuevo partido político donde la gente esté con nosotros. Una nueva alternativa, razón por la cual invito a todos, de cada uno de los bolivianos, para que esté con nosotros. ¿Cuántas firmas esperan recolectar? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? Todo, y en la buena fe del tribunal y del órgano electoral, pretendemos que en los próximos 3, 4 meses podamos ya tener las firmas a nivel nacional, así como también las firmas solicitadas en el departamento de Santa Cruz. ¿Saben cuántas son? En Santa Cruz necesitamos alrededor de 31 mil, 32 mil firmas para poder consolidar el proyecto político. ¿Y dónde las van a buscar? En todo el departamento, en todo el territorio nacional, en los nueve departamentos. ¿Van a tener oficinas, casas de campañas, van a ir a lugares públicos? ¿Cómo se van a movilizar? Sí, exactamente, vamos a tener una secretaría del partido en los próximos días, vamos a dar inauguración al mando de nuestro alcalde de la Ciudad de La Paz, Lourie Villa. Perfecto, nos mantendremos atentos entonces a toda esa actividad que vayan a realizar como solvó en Santa Cruz. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a usted por la entrevista. Continuamos con más.